Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador, Ecuador Otra vez en el recreo, listo para ir a ver el fútbol ¿Dónde? En el estadio de los Pachas de Comida, debe ser, donde hay una televisión gigante Nos vamos a instalar ahí, dentro de este tremendo centro comercial Y a mí mismo a mi heladito, ahorita no hay tiempo Hay que ver a la tri, sub-20 mundial, sub-20 De jugar Cero por cero, minuto cuarenta y tres A la gente le interesa por comer, 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 no hay muchas partidas La sub-20, mundial sub-20 en Argentina, tiene una pantalla gigante Pero no tenemos el audio Uy, casi nos golean, casi nos golean al minuto del encuentro Tremendo Ecuador, tremendo Estados Unidos, mejor dicho Atacando y felizmente votando el balón a este jugador Nos salvamos, mira, aquí la jugada Inicia el segundo tiempo, inicia el segundo tiempo Ecuador cero, mundial sub-20, busa cero Aquí en el centro comercial del recreo Listas para liberarnos en el segundo tiempo Se viene el tiro de esquina, aquí está la gente comiendo, almorzando Son a las 2 de la tarde en Ecuador La partida es en Argentina, que son a las 4 de la tarde Viene el cubro, bien arquero, cartero de Melec Uy, cuidado Ya, se libra Ecuador, se va el contragolpe Otra vez, cuidado señor Increíble este tiro del equipo de Estados Unidos Se salga otra vez a la selección ecuatoriana Otra vez a la selección ecuatoriana Tiro libre para la selección ecuatoriana Viene Candri Páez Sigue llegando más gente a comer Otra vez a la selección ecuatoriana Vamos, vamos a Ecuador, vamos a Ecuador Si viene el centro Otra vez, debemos de ganarla pues Arquerito Ay, lo cago el arquero Nos golearon Nos golearon Ay, 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 nos salvamos Nos salvamos, nos salvamos Nos salvamos milagrosamente Mira, vamos a ver el reprise Es lo que hace el arquero ¿Para qué te traes arquero? ¿Para qué le traes? Te pega Y esa puntería del Ecuador Gringo Felizmente para nosotros no Le dio patinadamente Mira eso Se ríe la gente por acá Y aquí en el tiro nos salvamos Era la primera por Estados Unidos No se dio felizmente para nosotros Vamos, Ecuador A levantar ese ánimo ¿Qué te está pasando? Un segundo tiempo Terrible para nuestra tricolor Vamos, Ecuador Vamos, Ecuador Vamos, Ecuador Llegamos, llegamos Ay, córner Se lo destina Para la tri Ya estamos llegando otra vez Está reaccionando El equipo amarillo de la tricolor ecuatoriana Sub-20 Vamos, Ecuador Vamos, Ecuador Ay, ay, ay Quita la jugada Para el árbitro Está haciendo la grande Estados Unidos con los toques Mucho mejor que Ecuador Viene el centro Y nos golearon Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Que ponga el interés La gente A la tri Entra Champa Y van a entrar Rentería por Este jugador Parece que se va Bueno, este es Champa Vamos a ver ¿Cómo le van a enumerar Seguramente a este jugador? ¿Qué expectativa Había en el jugador? Aquí está el segundo cambio Bien, vamos Vamos, vamos Vamos, tres, gol Uy, uy, gol Ese, bruto Ay, ya Era la primera por Ecuador Y mira que minuto Vamos, 81 Huele a empate este partido Mira, pero que esta jugada Mira esta jugada No, se dio Cuidado si viene Estados Unidos Otra vez Uy, uy, uy Bien, arqueros Qué penal ¿Dónde vas a pedir penal? Qué penal Camavinga La atrapa el jugador blanco Del club gringo Uy, se le fue el de Ecuador Uy, no, no, no Ahí está Napa otra vez Impresionante Napa Este partido Tal vez el mejor jugador Del equipo ecuatoriano Nos ha salvado El gran arquero Napa De ir perdiendo en este cotejo Y el 0-0 por ahí Saludable por ahora Otro tiro de esquina más Ya he perdido la cuenta Estados Unidos A jurar alguna cantidad Una diferencia tremenda El tiro de esquina Se salve por otra vez Uy, se le pasa a esta defensa No mira bien La gana Estados Unidos Peligro En el centro No dejarán En estos minutos finales Porque ya Tendremos que conformarnos Último minuto Si bien Estados Unidos Número 10 Uy Mira la jugada Que se hace este patucho Ahí está nuestra defensa No te aloques La saca Estos minutos Van a ser intensos Con mi intenso El hambre Que tiene la gente Aquí Ya no yo Yo acabo de comer Mi rico encebollado Acá donde mi amigo El manaba Ya con Estados Unidos Mira 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 No puede ser Nos golearon Nos golearon Mira Que tiempo que va Tiene mucha presa Y no podía estar dormido Me rabia Estados Unidos Se pone adelante Un tercero Cuando ya El partido Está por finalizar Y Mira Es lo que sigue en la hora Con la selección ecuatoriana Está por finalizar el partido Mira 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 la forma como llega No La fiesta llega Por Dios santo Que alegría para ellos Acá llega La frustración Para la selección ecuatoriana Con esto Yo creo que va a caer Ecuador No va a haber tiempo Y bueno Queremos bonito El empate No sé yo Que cosas de remenda Que acaban de caer Para nuestra selección Ah De esta no se les queda La comida Estados Unidos 1 Ecuador 0 Última jugada Para Ecuador Tiro libre Vamos a Ecuador Hacemos algo O lo agarres O lo agarres O Vamos a jugar Vamos No 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 Y no Y no Y no Se va a acabar el partido Lo vamos a perder ¿Qué pasó? Sí señores Se acabó el partido Estados Unidos Ha ganado el primer duelo 1 por 0 A nuestra selección Que pena Tenemos un empate Miren como festejan ellos 92 minutos Tío de afuera Napa no pudo sostener ese balón Se introdujo para anotar el primer tanto y el único de este partido de la selección Que pena ha caído nuestra selección ecuatoriana Con Estados Unidos 1 por 0 Aquí en el recreo de Quito Nos hemos tenido audio por el partido En el equipo de Estados Unidos se va a trinfandel Ganamos 3 puntos Por eso fue El equipo que lo colocaron con la cabeza de serie Eso fue todo Tenemos mucha pena nosotros acá Los que estén en los gringos Han ganado a nuestra selección su puente Nos vamos enojados del recreo acá El equipo ecuatoriano ha caído 1 por 0 Nos hemos ido a los puestos de comida a mirar el partido Y en los últimos minutos El equipo de Ecuador fue fusilado por un potente disparo De un jugador de Estados Unidos No sé qué será Y caímos, perdimos Nos vemos En la casa El equipo ecuatoriano Sí señor Y tú eres Ecuador Ecuador Es hot Número No un jugador Ya Uh No un jugador Es